Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario de este día, me encuentro grabando en algún lugar del planeta, después les voy a platicar de qué se trata, pero en lo que llega a ese momento, las noticias no paran, las cosas que están sucediendo en este principio de año que comenzó con todo, tampoco han parado. Les debía este anecdotario porque tuvimos el draft hace algunos días, o sea, la elección de los primeros jugadores de nuestro equipo del peluche Caligari que enfrentará el próximo torneo, el próximo split, así se le llama el torneo, de la Kings League Américas, o sea, de la Kings League de este continente, del continente americano y estoy bien contento. La elección que hicimos por cómo se vivió el ambiente, lo que derivó y el montón de rumores, comentarios y dudas que se generó, por eso quise hacerles este anecdotario como para, ya sabes, irles explicando un poquito más para no dar por entendido que todo el mundo sabe qué es este pedo y qué es lo que está sucediendo y que no se dé por entendido que todo el mundo sabe que es un split y que es el jugador 11 y el 12 y el 13 y entonces el draft y entonces quién va a jugar con quién y cuándo vamos a enfrentar a Piqué y cuándo vamos a enfrentar a Chicharito y cuándo... Es un desmadre, pero ahí les va, vamos a ir organizándolo poco a poco. Glosario para entender este pedo. Split, igual a torneo, así le llaman, es la forma de llamarle en la Kings League a los torneos. El primer split de la Kings League Américas está por comenzar, está debutando esta liga en el continente americano porque existe una Kings League que como es tradición ya en el mundo se le pone nombre de alguna marca, de algún patrocinador oficial. Entonces, cuando escuchen que digan Kings League Infojobs, se refieren a la Kings League de España, donde la gran mayoría son españoles, pero pues también está el Kun Agüero que es argentino, la Rivers que es mexicana y el buen Juan Guardizo que es mexicano colombiano. Mientras que el torneo de aquí, de este continente, que no es nada más de España, sino lo trataron de hacer mucho más extensivo a todo el continente americano, Américas Kings League Santander. Así es como se le llamará a este torneo de este lado del planeta. Y entonces fue el draft, que es el draft. Un chingo de jugadores de muchas partes del mundo, sobre todo del continente americano y sobre todo de México, mandaron sus videos para poder ser elegidos como parte de los jugadores. Mandaron como 30 mil solicitudes, algo así. De los cuales fueron elegidos al final final solo 200 jugadores. Fueron calificados, fueron videograbados y les hicieron como unas fichitas y unos clips ahí completitos de qué tipo de jugador se trataba. Y cada uno de los presidentes de los 12 equipos de la Kings League América Santander. Tuvimos la oportunidad de verlos y elegir a 10 de esos jugadores. Entonces esos 200 jugadores fueron a sentarse enfrente de los 12 equipos que integra la Kings League América. Entonces nosotros los equipos, elegimos 10 jugadores. Eso quiere decir que se eligieron 120 y 80 güeyes se quedaron sin equipo. Empecemos hablando de cosas polémicas. ¿Qué pasa con esos 80 jugadores? ¿Ya se valió madre su sueño o fue como súper inútil todo el proceso que tuvieron? Porque todos estos 200 fueron calificados. Hay una ficha técnica, hay un video de cada uno de ellos de cuando se hicieron los tryouts que son las pruebas. Y en base a eso los presidentes y los entrenadores elegimos a esos 10 jugadores. Entonces quiero decirles eso. Por un lado, esos 80 que se quedaron sin equipo todavía tienen un chico de posibilidades de participar. Porque este es el primer split, o sea el primer torneo. Y todavía falta un montón de cosas. Entonces por lo menos habrá unas nuevas oportunidades para renovar el plantel. Todavía no ponen las reglas claras en el sentido de cómo vamos a poder elegir a esos 80 después cuando lleguen los nuevos splits. Porque lo que yo tengo entendido es que se renuevan muchos jugadores. Y obviamente los primeros que están formados en esta fila son justamente esos 80 que se quedaron sin equipo. Y no solamente se van a esperar hasta que llegue justamente ese split, ese nuevo torneo. Sino que si lamentablemente, porque estadísticamente es probable, alguno de los 120 jugadores que están en este torneo se lesiona. Y puede ser que se lesione para mucho tiempo. Ponle tú uno o dos meses. Pues con eso es casi todo el torneo. Entonces ¿qué pasaría? Un equipo no se va a quedar sin jugadores, güey. ¿No? Si se les lesiona uno, dos, tres, lo que sea. Entonces tendrá la posibilidad a través del área de competición y demás de decir. Oigan, me hacen falta tres jugadores porque están lastimados. Me hace falta un jugador porque está lastimado. Y entonces de ahí se sacan de esos 80 que todavía están disponibles. Sin Yolanda, Mari Carmen, porque todavía hay chance. Y los que vieron la transmisión, la transmisión fue un desmadre. Hubo unas cosas muy chingonas y otras cosas sí lamentables. Dentro de las cosas que es cierto que especularon muchísimo la gente que lo vio por lo menos por afuera. Fue acerca del trato que recibieron esos sobrantes, esos jugadores sobrantes. Que la Juni y Marco Rosas no hicieron nada como para agradecer. Güey, ya tampoco, güey. Ya estamos grandecitos todos como para ir a abrazar y a darle un pañuelo a cada uno de los que estaban moqueando y llorando. Pues todo el mundo hemos tenido en algún momento esos fracasos temporales. Porque esto no es la vida, güey. Este es un torneo y después, como les digo, hay un montón de posibilidades. Y ya se les había dicho las reglas muy claras. Se les trató bien, se les regaló un pants. Se les dio el mismo trato absolutamente a todos los jugadores que estuvieron en ese día. Y a lo mejor faltó hacer show, ¿no? De, ay, un abrazo para todos los que no quedaron. Pobres, vengan, abracen. A lo mejor faltó que Marco Rosas y la Jun lo hicieran en la transmisión. Y lo asentaran a nivel público. Pero yo los vi, yo vi cómo fueron y les dieron palabras de ánimo. Les dijeron, les dieron más información acerca de las posibilidades que tienen de seguir participando en este pedo. Y muchos de ellos, pues muchos se quedaron aguitados ahí sentados en las sillas. Y muchos fueron a tomarse fotos con nosotros. Lamento por los que fueron a tomarse fotos con el escorpión. Porque el escorpión nada más veía a los de negro, güey. Les decía, pues los trataba igual. No importaba si tuvieran gorra de equipo o no. Entonces, pues estaba lleno de emociones esa noche. Ok, ¿a quiénes elegí? Y les voy a platicar, como les digo siempre, detrás de cámaras. Digo a quiénes elegí porque soy el presidente del equipo, ¿no? Junto con mi carnal. Pero en realidad lo hablamos. Ángel Reina es nuestro director técnico. Tal vez Ángel Reina, campeón goleador con la América, seleccionado nacional, campeón de la Copa Oro, etcétera, etcétera. Tal vez él sepa un poco más de fútbol que nosotros. Lo dudo. Pero apostamos a que sabe más de fútbol. Entonces fue como, en esta plática, fue, güey, hagamos equipo. Vamos a hacer un show chingón. Vamos a hacer un entretenimiento bien divertido. Pero al mismo tiempo, llenemos la cancha de calidad futbolística. Entonces, para eso tenemos un entrenador, un director técnico que es experto. Y le dimos y nos pidió que le diéramos esa libertad de elegir con quién quería trabajar. A quién quería apostarle él para que fueran estos 10 primeros jugadores del peluche Caligari. Y así fue. Nos reunimos un día antes, por lo menos, obviamente un montón de llamadas y demás durante estas semanas. Pero un día antes, así, nombre y apellido de cada uno de los que él quería. Y los tenía muy, muy priorizados. De cuál era su primera elección, su segunda elección, su tercera, en general. Pero también por posiciones. Y era su primera opción en delanteros, en medios, defensas, porteros. Por eso no nos tardábamos tanto. Y de repente en la transmisión, no nos dábamos mucho cuenta lo que estaba sucediendo con los micrófonos o los comentarios de todos los demás. Pero ya viéndolo después, me di cuenta que se sorprendía, por lo menos, la conductora. Miroslava diciendo, ah, están muy seguros. Bien, que ni siquiera necesitaron los 20 segundos. Me encanta que vengan tan preparados. Porque lo teníamos muy claro. Sabíamos quién era nuestro 1, nuestro 2, nuestro 3. Y si se ocupaba el 3, pues entonces ya íbamos con el 4, ¿me explico? O sea, ya estaba muy claro. No fuimos a improvisar nada. No fuimos a ver qué nos tocaba. Lo que estuvo random, que fue como de suerte simplemente, era en qué orden íbamos a elegir. Ya después viéndolo, viendo la transmisión y demás, creo que sí. Si me hubieran dado a elegir, por lo menos así lo pensé en ese momento. ¿Qué número o qué turno me hubiera gustado tener? Tal vez si hubiera elegido el 12. Sí, porque la primera ronda para elegir al primer jugador era del 1 al 12. Y luego la segunda, el primero que elegía era el 12. Entonces era el del 12 al 1. La tercera, otra vez del 1 al 12. Pero ya cuando estás aquí en el 12, entonces ya elegiste la última vez en la primera ronda. Pero la primera vez en la segunda. Pero la tercera vez, pero ahí era como elección cuádruple. Porque te tocaba en la tercera ronda elegir a 3. Entonces lo que estaba pasando con el 12, que fue el Olimpo y una era. Fue que eligieron su tercer jugador y luego, luego a 3 más. En ese momento, por lo menos yo sentí que era una ventaja para Olimpo. O en este caso, para el que estuviera en el 12. Lo sentí en ese momento y así fue. Sin embargo, yo también creo mucho en la energía, en los astros y los destinos y demás. Entonces, güey, era lo que tenía que ser. Entonces no importaba tanto. Creo que nos tocaba el tercer o cuarto. Si vieron la transmisión desde el principio, ese orden lo eligieron al azar sacando unas bolitas con unos papelitos. Ahí estuvieron personas, digamos que neutrales. Invitaron a Nahuel, invitaron a Iván Zamorano y a Sofía Reyes. Ellos sacaron el papelito y ya se hizo el orden. Tuvimos a los jugadores que queríamos. Vuelvo a lo mismo. Ángel Reina lo tenía muy claro. Y yo creo que de los 10 jugadores que elegimos, estuvieron el 80% de nuestra primera elección. La lista que tenía Ángel. Que decía, güey, quiero a este primero y a este segundo y a este tercero. Nos habrán ganado a dos, güey. Máximo. Dos de los que estaban en la lista. Ojo. Quiero hacer esa diferencia nada más ahorita como por la anécdota para platicarles. Entonces, de las elecciones futbolísticas en las cuales Ángel en su estrategia está sabiendo con quién quiere jugar y cómo quiere ganar la liga. Estuvieron ahí las prioridades en cada posición. Y cuando nos ganaban a uno, pues bueno, en lugar de elegir a la primera opción, tenía segunda o tercera disponible. Estoy hablando de una lista de 200 jugadores. Entonces, bueno, no le agarré el uno, güey, pero agarré el tres, güey. No agarré el dos, pero agarré el cuatro. No sé. El punto es que todo salió, por lo menos, como se planeó en la estrategia, en unas horas antes, que nos dijo Ángel cómo quería organizar el equipo. Entonces, eso estuvo genial. Sin embargo, había un chorro, bueno, no sé si un chorro, pero sí, que eran unos cinco o seis jugadores que yo conocía personalmente que estaban ahí. Entonces, he de confesar que los diez jugadores que están conmigo ahorita en el Peluche Caligari, nunca los había visto en persona. Nunca los había saludado. Y así es como me fui sorprendiendo, ¿no? De repente. A ver, cabrón. El número uno, por ejemplo, nuestra elección uno era el Furby. Nosotros fuimos el cuarto lugar, nadie escogió al Furby. Ninguno de los tres anteriores escogieron al Furby. Entonces, nosotros fuimos por él. Esa era la prioridad que teníamos, fue nuestro pick uno. Pero cuando pasamos al frente y decimos, queremos al número tal, que es el Furby. Y pasa el frente, pues güey, ¿por qué creen que le dicen Furby por mamado y grandote? Pues no, güey. De repente lo dije, no mames, güey. Hice la referencia con un par de jugadores y, ¿y tu mamado? ¿Dónde está? Gustavo, y él es tu papá, ¿no? ¿Por qué? Ah, tenés tu papá. Ah, ese es tu ejército. Pensé que era un niño, pero... Pues bueno, son apuestas, güey, ¿no? Y es fútbol, cabrón. No son luchitas. No necesitas medir, como yo, dos metros. Ni estar tan mamado como yo. Vi los videos, es una pistola el cabrón, güey. Y seguramente será uno de los mejores jugadores de la liga. Entonces, pues bueno. A mí me fueron sorprendiendo las 10 elecciones que hice, güey. Y está chingón, está padre. Pero nunca los había visto en persona. A diferencia de los otros que sí. Y que todos y cada uno de ustedes me hicieron carita, me hicieron puchero y me hicieron reclamos, güey. Todos, güey. De alguna forma me hicieron sentir... Es que no es fatal, ¿no? No estoy tirándome al piso, ¿no? Me hicieron sentir mal. Pues me hicieron sentir mal porque yo soy una persona que sí le agarra cariño a la gente, cabrón. Entonces, el hecho de yo tener algún tipo de amistad o relación. O haber jugado con muchos de ellos en una cancha. Pues sí me vincula, güey. Y ellos querían jugar en mi equipo. Por lo menos es lo que me dijeron a mí. No sé si se lo dijeron a varias personas. Seguramente sí, porque me enteré. Pero me decían, Alex, yo quiero jugar contigo. Y te lo estoy hablando de muchos, ¿no? De varios de ellos. Pero pues ahí tenía que ser mucho más frío. Y además, yo conozco a estos jugadores. A estos que me dijeron que querían jugar conmigo. Y yo estaba seguro que los iban a elegir, güey. No iban a ser de los 29,800 que se quedaron fuera. Ni de los 80 que se quedaron sentados. Entonces dije, güey. O sea, le corresponde a Ángel que elija. Y si llegan a nuestro equipo, pues, güey. Voy a estar bien contento. Pero si no, seguramente van a estar con alguno de los otros equipos. Y sé que van a vivir el sueño. Y van a vivir la experiencia de igual forma. Con el mayor profesionalismo y demás. Pero, a ver, Gerardo Lugo, por ejemplo. Gerardo Lugo es también amigo de Ángel Reina, güey. O sea, así conocí a Lugo. A Lugo y a Reina los conocí juntos. Por una vez que el parejita nos llevó a jugar futtenis con ellos. Y me llevo muy bien con Gerardo. Es una pistola. Va a ser uno de los mejores jugadores de la liga. Tiene una técnica brutal. Terminó con muchachos FC. Y de hecho, ahí terminaron tres compas, ¿no? También está el niño, Julio García. Con el que juego muy regularmente. He jugado fútbol con los influencers FC. Y con los Galácticos estuvo conmigo. Entonces, también hay buena amistad. Y yo sé que tenía mucha ilusión de jugar. El Cheche Junior, que jugó también en Primera División. Él también expresó su inquietud por estar con nosotros. Y los tres, güey, quedaron en muchachos FC, güey. Así que, Gerardo, me los cuidas, cabrón. Porque si te descuidas, te los robo. Entonces, ahí estuvieron ellos tres. Y nosotros hicimos unas pruebas internas. Ya se los habíamos platicado. Hicimos otros tryouts en los que empezamos a ver posibilidades para jugadores 11, 12, sparrings, etcétera, etcétera. Hicimos una convocatoria como de 28 jugadores. Y todos eran buenos, güey. Igual que Keru. Keru que se hizo canon de alguna manera. Y va a ser el rival del Peluche Caligari, güey. ¿No? Eso está cagado. Es la estrella del Catarina Fútbol Club. Que era el acérrimo rival del Peluche Caligari. Bueno, del Pelusa Caligari en ese momento. Pues ya se hizo canon. Porque Keru también estaba en esa prueba que hicimos. Y aquí. Y lo eligieron. Así que también estará dentro de la liga. Era del Atlético Catarina. Era la estrella. Era el rival a vencer. Y ahora de la ficción a la realidad. Así es. Lo verán próximamente. El punto es que, bueno, ahí estaban. La neta es que si a mí hubiera tocado elegir. Pues hubiera elegido a mis compas, güey. Porque son los que le tengo confianza y los que los he visto jugar. Ojo. Que no significa que sean mejores que los que elegimos. No estoy diciendo ni una cosa ni otra, eh. Se verá en la cancha. A lo mejor, Ángel Reina es un pinche genio, cabrón. Que los escogió con lupa y con cuidado quirúrgico. Y son la más pistola de las pistolas todos los jugadores que elegimos. Mucho más que mis amigos que, aunque las quieran mucho, son unos pendejos. O el pendejo es de Ángel Reina. Que no eligió a mis compas. El punto es que, güey, ahí estamos todos, ¿no? Estamos ahí, este, divirtiéndonos. Y así varios, güey, ya, este, para no clavarme más, el punto es ese, ¿no? Se tendrá la oportunidad de los 200 que estuvieron presentes para que de alguna u otra forma participen. El desmadre que se armó en el draft con el show que se hizo, güey. O sea, en algún momento se volvió largo. Y hubo varios momentos de confusión. ¿Cómo se hace televisión? ¿Cómo se hace una transmisión? Pues cuando haces un streamer, pues está solo en su cuarto. Entonces, a huevo, pues se escucha, ¿no? Y tiene audífonos, cabrón. Y entonces está escuchando todo lo que dicen y todo lo que él dice. O sea, chingo, la parte técnica la tienen dominadísima. Pero imagínate controlar a 12 equipos con cada uno de sus presidentes, que algunos son varios presidentes, con la conductora, con Marcosas y la Jun. Y con los... O sea, era un desmadre para la transmisión. Entonces, lo que se vivió en vivo en el lugar fue muy distinto a lo que se escuchó en la transmisión. Por ejemplo, yo tenía el micrófono y decía al principio, como escorpión, cualquier cantidad de pendejadas. Y alguien me mandó un mensaje y me estaba diciendo, güey, se escucha todo lo que dices. Yo sentía que no me escuchaba. Y, de hecho, no muchos me escuchaban de los otros presidentes. Entonces, si yo hacía un chiste, puta, para que le cayera el chiste al güey que él se lo hacía, pues ni lo entendía, ni los demás lo escuchaban. Entonces, espero que hayan tenido un par de sonrisas y risas en la transmisión, porque ahí se escuchaba absolutamente todo. Entonces, en pro de la transmisión, se escuchaban todos los comentarios, todos los micrófonos. Era una transmisión perfecta en redes sociales, con una calidad chingoncísima para una transmisión. Que si te pones a pensar ya en las matemáticas, ¿quién te interesa más? ¿Los güeyes que estaban presencialmente en el gimnasio? ¿O las miles de personas a las cuales ibas a llegar con tu transmisión? Pues, obviamente, la prioridad era para la cantidad de gente que nos estaba viendo en todo el continente, en todo España, etcétera, etcétera. Ahí se escuchaba todo, pero en el lugar no se escuchaba ni madres. ¿Llegas a explicar la de si querés hablar con Márquez? Un poquito, o sea, hasta ahorita que estoy pensando, ¿eh? O sea, como que les decía así como en crédito, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Oigan, ¿ya lo tienen claro? Vamos, sí, sí. Y entonces ya me levantaba. No sé si se haya escuchado eso. X, el punto es que era peligroso, güey, ¿no? Porque lo que escuchábamos, tanto el público que estaba en el gimnasio, como nosotros los presidentes, cada vez que hablaba alguien era... Así escuchábamos, güey. Entonces, si bien es cierto, algunos comentarios en redes sociales fueron demasiado duros en el sentido de ¿Por qué no ponen atención, güey? De que ya está tal jugador o de... O por qué están preguntando y por qué tuvieron que repasar quiénes estaban y demás. Pues teníamos que repasar quiénes se iban y quiénes se quedaban porque no se escuchaba con claridad a quién habían elegido. Los jugadores cuando pasaron enfrente no es como que tuvieron un papelito o algo, hubiera sido muy bueno. Porque de aquí a que pasaban en la pantalla de LEDs quién era el jugador que se había elegido y más cuando eran de tres, en la ronda de tres, pues era un desmadre y no se podía saber con certeza cuál era el número de los que habían escogido en ese momento. Entonces, todo era súper rápido, todo era una confusión. Se supone que teníamos cierto tiempo, pero pues este... La mayor parte de las veces no hubo problema, pero hay unos que sí se la mamaron, ¿no? Saludos, Jero. Ah, sí, porque ahí sí se pasó de súper lanza, güey. O sea, una cosa es no escuchar ese día, en ese momento, y otra cosa es no leer el WhatsApp, güey. No, o sea, sí, neta, que obviamente pues nadie te prepara para esos momentos. Y siento que el error de Jero es que había mucha gente hablando. O sea, él opinaba, Rafa Puente Jr. opinaba, Ricardo La Volpe no sé si opinaba, pero ahí estaba. Y había otro más, no sé su nombre, y opinaba. Y obviamente, o sea, eso cuando nos dijeron, por ejemplo, específicamente de la primera elección que hizo Jero, de un jugador que no estaba en el draft, de dos jugadores, específicamente en el chat de presidentes que tenemos, lo mandaron y dijeron, este jugador ya no está disponible por causas de fuerza mayor, por causas personales. Él mandó un correo diciendo que ya no quería entrar al torneo porque se le complicaba de alguna forma. El punto es que, obviamente, no todos están en ese grupo. Lo que se tendría que tener es mucha comunicación entre ellos, entre el equipo, para que sepan y todos estén en el mismo canal, evidentemente eso no sucedió. Entonces, pues no les llegó la misma información a todos. Y sí, pues hicieron ahí ese oso dos veces seguidas. Porque no estaban esos jugadores. Pasó ahí como en ese momento como de presión. Sí, sí vi a Jero un poco serio. No sé si, digo, no los conozco a todos a tanto nivel que yo pudiera saber si alguien está enojado, está triste, está ardido, está presionado. Yo sentí que tal vez estaba ya muy presionado Jero. Porque además estaban pues todas las miradas sobre él en ese momento, etcétera, etcétera. Y él es la cara. ¿Quién renunció a las 3 de la tarde? Te mandaron un mail. A quien, ese que le ha usado internet. Esto, esto es obra. Entonces, estoy seguro que fue como una serie de opiniones encontradas entre todos los que integran su equipo. Y él termina dando la cara y él es el que termina dando la voz. Y es el que termina siendo observado y es el que termina siendo enjuiciado de alguna u otra forma. El punto es que, bueno, ya pasó y elegimos a esos jugadores. Güey, ¿qué pedo con mis jugadores? Que son unos escuincles, cabrón. Son unos bebés, güey. Yo me imaginé, no sé si a ti te pasó. O sea, yo me imaginé en algún momento que el promedio de edad iba a estar como muy alto, güey. Que los jugadores de la Kings League iban a estar muy grandes. Treintones, cuarentones, güey. Y pues no, güey, ¿verdad? Hay de todas las edades. Nosotros tenemos un par de jugadores de 18 años. Apenas cumplieron la mayoría de edad. Otros tantos veinteañeros. Lo cual está padre, güey. Porque creo que también se hace una combinación muy chingona entre varias generaciones. Entre la pasión y la experiencia que pueda dar una u otra persona de los que integran mi equipo. Y va a estar muy cool esa combinación. Va a estar todavía más chingón. Impulsar la carrera de estos chavos, ¿no? ¡Vamos! ¡Al mejor! ¡Sí, se estuvo! ¡Sí, se estuvo! ¡Vamos! ¡Sí, se estuvo! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Cada persona se metió a la Kings League con diferentes objetivos. Hay algunos exfutbolistas que, bueno, quieren tener esa segunda oportunidad porque les encanta el fútbol, güey. Y porque a lo mejor sus hijos venían a la liga y motivaron a sus papás para que fueran parte de esto. Y hay otros, como estos chavos que les digo, que van empezando su vida adulta. Y que si bien 18 años no es que seas un anciano, estás en el límite de convertirte en profesional. Esta liga, no sé cómo clasificarla. Porque no la puedo clasificar como amateur, ni quiero ponerle la medalla de profesional porque implica muchas otras cosas. El punto es que tienen una oportunidad y una vitrina para que los vean muy cabrona. ¿Ustedes no creen que estos partidos se van a ver más? O sea, mi partido Peluche-Caligari contra Olimpo United de Chicharito. ¿No se va a ver más que el San Luis-Querétaro, güey? O sea, con todo respeto para San Luis-Querétaro. Estoy hablando de audiencia nada más, de la exposición que puedes tener. Y entonces los jugadores que participen en estos partidos van a tener un foco más cabrón que un futbolista de primera división, en algunos casos. Obviamente, ¿no? No los voy a comparar con gigantes como el Club América, güey, que ahí sí son ligas mayores. El punto es que va a estar bien chingón que estos chavos tengan esa exposición y que a lo mejor, en una de esas, terminen jugando en un equipo de fútbol-soccer. Perdón por lo de decir soccer, a algunos les molesta. Profesional de primera división. Eso estaría interesante. Ya veremos si se da. Ya están los 10 jugadores que elegimos en el draft. Pero existe en esta liga, como parte de familiarizarlos con los conceptos, existe un concepto, así se llama. Es un concepto, no lo tomen como literal. Pero es un concepto de jugador 11 y jugador 12. ¿Por qué les digo que es un concepto? Porque ya existen 10 jugadores. Y por eso, a estas dos plazas les llamas jugador 11 y jugador 12. Estas dos plazas pueden ser ocupadas por los jugadores que nosotros queramos de la vida. O sea, yo le puedo decir a mi tío que juega bien cabrón, a mi primo que juega bien cabrón, a mi vecino que juega bien cabrón. O a mi amigo que juega muy cabrón y que se acaba de retirar o que sigue jugando fútbol profesional. O que yo lo vi, inclusive, en los tryouts. Pero no quise que estuviera en el draft. Entonces, desde antes me puse de acuerdo con él. Para que no estuviera en el draft, ocupara una de estas plazas de jugador 11 y 12. ¿Me explico? Es decir, en la primera jornada van a existir estos 10 jugadores que ya vieron que elegimos en el draft. Y Juanito y Panchito, que son el jugador 11 y 12. Pues ya para que los elijamos directamente y no nos hayamos ido al volado de a ver qué nos toca. Quiere decir que juegan muy cabrón. No les voy a dar muchas pistas, muchachos. Pero les estamos hablando de gente que fueron profesionales en la primera división del fútbol mexicano. ¿No? De entrada nada más como primera pista. Ojo, la regla dice que el jugador 11 y 12 pueden cambiar cada vez que tú quieras. ¿Qué significa eso? Que mientras algunos equipos han anunciado a sus flamantes contrataciones de jugador 11 y 12 que nadie conoce. Este, y lo toman como literal. Estos son nuestros jugadores 11 y 12. Como si a fuerza tuvieran que casarse con ellos el resto de la vida. Y limitarse a que nada más van a jugar con esos dos. Mientras tanto, nosotros en redes sociales, nosotros Peluche Caligari, ya lo anunciamos. Y no tenemos uno o dos. Tenemos cuatro. Los llamados cuatro jinetes del apocalipsis. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué quiere decir esto? No es como que nos vamos a presentar en el campo con 14 jugadores. Por regla, nos presentamos con esos 10 jugadores. Y luego con la plaza del jugador 11 y 12. Pero si en la jornada 1 juega Panchito y Juanito, en la jornada 2 puede jugar el Tuercas y el Talachas. Y en la jornada 3 a lo mejor va a jugar Juanito y el Talachas. Y en la jornada 4 va a estar el Tuercas y Panchito. Y así vamos a ir combinando dependiendo qué jornada nos toque, qué equipo nos toque, qué estructura en el campo quiera usar el entrenador. Entonces vamos a tener no dos, sino cuatro jugadores 11 y 12. ¿Me explicó? El pedo es para Ángel. A ver a quién pone. Él va a decidir cada jornada dos de esos cuatro jugadores para que entren al campo y enfrenten ese partido. Entonces va a estar muy chingón. No lo hemos dado a conocer aún. Pero yo creo que en una de esas, la semana que entra se enteran, ¿eh? Así que no se pierdan las redes sociales porque va a estar muy chingón. De entrada ya tenemos otro jugador. Es el 0-0. ¿Qué es? ¡Scorpi! ¿Te gusta Scorpi? Un aplauso para Scorpi que es la mascota oficial del peluche Caligari. Le damos la bienvenida con el número 0-0. Ah, el buen Scorpi. Está bien chido, güey. Está bien padre. A mí me gustó mucho. Obviamente lo fuimos ahí mejorando. Queríamos saber qué mascota podríamos tener. Que sea como agradable. Que sea como chingona. Un mutante ahí. Y escorpión mutante. Es como una tortuga ninja adolescente mutante. Pero este es un escorpión ninja futbolista mutante. ¿No? Chamaco adolescente. Está bien padre. Me gustó mucho. Y ese fue como el bombazo que tuvimos en estas últimas horas. Y ahí no se acaban las cosas, ¿eh? ¡Ojo! Seguimos con los conceptos. Ya les expliqué qué son los 10 jugadores del draft. Ya les expliqué qué es la plaza de jugador 11 y 12. Sin embargo existe el jugador 13. Que entre más me acuerdo de quién va a estar, más me crece el ánimo, güey. Porque, ¿qué es el jugador 13? Yo lo definiría como una superestrella que juega unos cuantos partidos. Puede ser un partido. Pueden ser algunos más. Pero está limitado porque, pues, es una superestrella. Porque es una leyenda del fútbol nacional, del fútbol internacional. O es una figura pública. O es una superestrella que viene y por ocasión especial va a jugar con el equipo. Cualquiera de los 12. Va a jugar y se va a convertir en el jugador 13. Entonces nosotros tendremos la posibilidad de tener invitados especiales. Muy cabrones. De entrada, les doy una probadita. Uno de los jugadores 13 que tenemos ya confirmados es mundialista. Ya les dije un chingo. Y como les dije, puede haber otras sorpresas, ¿no? De este mundo del espectáculo, del internet, del fútbol nacional, del fútbol internacional. Gente que habla español, gente que no habla español. No sé. Ya lo... No, estoy como niño chiquito con juguete nuevo. Así es. Ese es el jugador 13 que podrá participar en algunas jornadas en este split. Entonces, así es como se va a armar el equipo. A ver, de los que ya se han dado a conocer. Obviamente yo conozco más a los mexicanos, ¿no? Entonces, Torres Nilo. Torres Nilo jugó en la selección mucho tiempo, güey. O sea, una pistola, eso era súper funcional. Osvaldito Martínez estuvo en el Atlas, estuvo en el América. Era una chingonería de cabrón, güey. Los dos están con la raniza. Ellos los cerraron desde hace un chingo de tiempo. Yo no quiero quemar porque soy muy respetuoso en los tiempos de cada quien. Pero yo sé de un par de figuras que va a traer Jero Frecha. Argentinos muy cabrones. Y así me he enterado de algunos otros. Y otros, la neta, la neta, no quiero ser discriminante. Pero sí, de repente, muchos de los demás han anunciado a sus jugadores 11 y 12. Madre, güey, ¿quién es este, güey? Seguramente les va a pasar también a ellos con algunos mexicanos que nosotros traigamos, ¿no? A lo mejor para mí, ubico perfecto al entrenador también de la raniza, Severo Mesa. Y alguno dirá, ¿quién es Severo Mesa, güey? No, un colombiano, güey, ¿no? Porque Severo hizo su carrera en México exclusivamente. Y era muy rentable y era un chingón. Pero no quiere decir que sea popular en Puerto Rico, ¿me explico? Entonces, lo que elija los futbolitos, güey, pues a mí me va a costar un trabajo ubicarlo, güey. Entonces, pues bueno, así nos vamos a ir calculando y ya veremos cuando se hagan las estrellas de esta liga. Que va a estar bastante interesante. Que yo me muero de ganas por saber cómo chingados vamos a calificar al mundial. Quienes van a ir al mundial y quienes no. Pero va a estar bastante interesante. Y todos los detalles los van a conocer en una transmisión especial que tendremos para ustedes. Todo el peluche Caligari estará presente y les daremos a conocer nuestros cuatro jinetes del apocalipsis. Y algunas sorpresas de Jugador 13. Nuestros patrocinadores oficiales. Nos han visto algunas personas con camisetas ya de nuestros equipos. Pero eso nos los dieron ya a todos. Son camisetas, digamos, genéricas. Son del patrocinador oficial, Adidas. Que es el más chingón en este sentido del fútbol. Y nos dieron, digamos que, uniformes parejos para todos. Y lo único que lo distingue es el logotipo de cada uno de los equipos. Entonces, en ese sentido, eso es lo que han visto nada más en algunas redes sociales de algunos equipos. Incluidos del peluche Caligari. Pero faltan los jerseys oficiales. Ah, mire, güey, me vale madres. Vamos a liquear, cabrón. Ni modo, mi querido presidente Miguel Ayun. Te voy a tener que filtrar un audio sumamente personal y comprometedor. Que seguramente te va a meter en problemas. Ahorita les voy a platicar lo de Juan Guarnizo. Y sigue, güey. Pues ya se engancharon Yolo y Juan Guarnizo. Este sí es punto para Juan, perdón, güey. Dice Yolo. Por mucho dinero que generen algunos presidentes, es ilógico y de locos pensar que alguien gastaría 15 mil mensuales. 15 mil dólares. Mensuales en un jugador para la Kings League. Todo el apoyo para Fonts. Y Germán Garmendia. Le contesta Juan. La inteligencia te persigue, pero tú vas en putis. Perdón, Yolo, sí estuvo bueno lo de Juan, güey. Este, ahorita les platico, güey. Porque eso, ah, perdón, les iba a filtrar. Es que hay mucho chisme, güey. Ahorita les platico lo que pasó. Porque algunas personas me vieron. Me dicen, sí, está muy chido el chismo y todo, pero no entiendo muy bien de dónde viene todo esto. El punto es que Miguel Ayun tuvo ya el primer acercamiento a los jerseys físicos, a los uniformes físicos de los 12 equipos de la Kings League Américas. A mí Piqué ya me los había enseñado hace un rato cuando se hizo la presentación. Me los enseñó en su teléfono. No me los pasó, obviamente no los tengo. Entonces fue nada más así como de compas. Mira, güey, échale un ojo, güey. Usa tu vista fotográfica para guardar el recuerdo y ya. Pero el pinche Ayun ya fue y miren lo que nos dice. Solo para avisarles, vine a una reunión con los directores de aquí de Adidas, de Latam, para hablar acerca de la Kings y para que conozcan los jerseys. Los estoy viendo. A qué puta demencia, eh. Gente, yo nomás les digo, qué buen trabajo hicieron. Mis respetos. Cualquier liga envidiaría nuestras 12 camisetas, se los firmo. ¡Eso, Ayun! Todo es culpa de Ayun. Eso es un hecho. En esta ocasión no nada más es culpa de la Ayun, también es culpa de los 12 presidentes y de Adidas. Entonces, este, no mames, ya morimos por verlos, güey. Todos estamos bien emocionados. Ok, ¿qué pasó con lo de Juan Guarnizo? Mi querido Juan Guarnizo. Y este enganche, fíjate, sin querer queriendo, pero él es un eslabón junto con la Rivers. Es un eslabón entre la Kings League Américas y el Kings League de España. El punto, ahí les va. A mí me llegan algunos comentarios, algunos videos, algunos tweets. Acerca de cómo algunos presidentes de España, de los equipos de España, estaban acusando a ciertos presidentes de la Kings League Américas. Sin decir los nombres, ¿no? Están llegando a España a hacer ofertas a jugadores 11 y 12 por encima del límite salarial. ¿Sabéis que hay un límite? No sé si se sabe la cantidad o no, pero hay un límite salarial. Entonces, todo el mundo empezó a especular que si es fulano, sultano, pero también me empezaron a preguntar. Güey, ¿tú estás faltando al reglamento? ¿Qué es lo que acusaron? Porque tampoco lo dijeron en su momento. Dijeron, están faltando las reglas. A ver, güey, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Díganlo. Y entonces yo hice unas historias y muchas otras personas hicieron algunas transmisiones y tweets y más diciendo, a ver, güey, ¿qué pasó? O sea, díganlo bien, porque lo están platicando en el chat de los presidentes de allá de España y no lo dicen y no lo señalan bien. Entonces, si ya se va a hablar públicamente, pues que se diga con nombre y apellido para perseguir este tipo de conductas y que no sucedan si son antirreglamentarias. El punto es que el resumen es este. Están acusando a Font, que es el director técnico del Titán, de Titán FC, que es el equipo de Germán Garmendia. Están acusando al entrenador que fue con algunos jugadores de España, que juegan en la Kings League de España, a decirles que se vengan para acá a jugar y les ofreció un chingo de lana. Y hay un tope salarial. ¿Qué quiere decir el tope salarial? Que no le puedes pagar más a un jugador que lo que está establecido en el reglamento. Y si le pagas más, entonces, pues, estás rompiendo el mercado y estás en contra de las reglas. El punto es que eso es lo que se dice, que este cuate fue a hacerles ojitos a ellos y a decirles, oigan, vengan a jugar acá y les damos una super lana. De esto se enteró Juan Guarnizo, porque en el equipo de Juan, en los aniquiladores, juega uno de esos jugadores. Y se enteró que se hizo como lesionado o no quiso jugar. De alguna manera, el punto es que no jugó, porque al parecer el entrenador de Titán, de Germán, le dijo, no juegues, güey, no juegues estas dos primeras jornadas. O si juegas en España, por reglamento ya no vas a poder jugar en Américas. Entonces, hasta el lesionado de que tienes un conveniente, no juegues. Y entonces, pues, se filtró de alguna forma, se enteró Juan y dijo, güey, es una putada, güey, porque es así que dijele, escorpión, que falta de poca madre. Que a billetazos quieren convencer a los jugadores, están, además, infringiendo el reglamento y se está haciendo un desmadre. Y yo dije, bueno, a ver, no es coincidente que lo que está sucediendo es tal vez un foco rojo. Que yo no tengo ningún argumento para decir que uno dice la verdad, uno dice una mentira. O cuáles son los factos, dijera mi querido Will. El punto es que, como yo lo veo, es que ya se está haciendo un poco un desmadre en la liga que existe, güey. Porque nuestra liga está en la preparación para que debute actualmente. Nos hemos burlado muchas veces, mi hermano y yo, de todos estos videos que dicen, Ah, ¿quién es tu rival a vencer? ¿Quién crees que va a ganar la Kings League Américas? ¿Quién crees que va a ser el caballo negro? ¿Quién crees que va a ser la decepción? ¿Cómo chingados vas a saber todo eso si no has visto ni al equipo, güey? Y más, ni siquiera tenemos los jugadores del draft, cabrón. Entonces, nadie puede saber eso y se ha hecho una cantidad de opinadores de humo sobre nada. Sobre humo. Porque nadie le consta nada de lo que están preguntando. Entonces, y respondiendo. Entonces, lo que está sucediendo en España, por lo menos, es que ya van varios focos rojos en ese sentido. Por ejemplo, hubo el caso de una jugadora de la Queens League, que es la versión femenil de la Kings, que fue con otros entrenadores o entrenadoras o presidentes a decir, Oigan, páguenme más. Yo me ofrezco para jugar con ustedes, pero páguenme más. ¿Cómo quieres que te paguemos más si está establecido que tú ganas cierta cantidad? Porque eres una jugadora de la liga y la liga te paga directamente a ti. No, si me pagan más. A ver, mira, a mí me pagan esto en realidad. Entonces, si ustedes quieren que me vaya para allá, páguenme más o igual que esto. Eso era antirreglamentario. Entonces, pues la chava esta filtró y atoró a con quien se haya arreglado, que le estaban pagando más dinero para tratar de alguna forma de hacer un arreglo similar o mejor. Y entonces, pues de alguna forma es un poco ahí tratar de secuestrar la liga, güey. Tratar de extorsionar a los presidentes y a los entrenadores para que les paguen más, haciéndole ese tipo de referencias y de cosas. El punto es que otro pueblo, misma historia. Y ahora está acusado el entrenador de Titan, del equipo de Germán, que por cierto, para los que no lo sepan, es español y viene de dirigir en la Kings League de allá. Por eso tiene esos contactos y por eso tiene esa relación con aquellos jugadores. Y dicen los de la Kings League de España que no terminó nada bien y que por eso lo corrieron y por eso no consiguió trabajo más allá en la Kings League de España. Y por eso nos mandó mails a muchos presidentes para tratar de conseguir trabajo acá. Le contestó Germán y confió en él. No estoy diciendo que en realidad este cuate haya hecho todo esto del ofrecimiento de un sueldo exagerado, pero de eso lo están acusando. Y bueno, lo que dijo aquí Yolo en este tweet, en el que apoya a Germán y a Paul Font, yo me podría sumar al apoyo hacia Germán. Yo puedo apostar y meter las manos por Germán porque me cae de huevos y porque sé que es una persona honesta. De eso a que él pueda controlar todo lo que dijo, escribió, prometió y especuló Paul Font con los jugadores de allá, eso sí, no sé, yo no puedo meter las manos de nada. Y si Juan lo está diciendo, es por algo, güey. Y si Juan tiene pruebas, estaría de huevos que mostraran las pruebas porque, puta, se acabó la especulación, se para en seco y se sienta un precedente para que ningún otro le juegue al vivo. Ni los jugadores haciéndose pendejos que tienen una lesión, ni los entrenadores o presidentes ofreciendo lana que va en contra del reglamento. Y todo se vuelve mucho más justo, se hace un fair play y se hace una liga mucho más sana. Entonces, a mí me encantaría. Es lo único que, ahora sí que, lo único que te recomendaría, Juan, es que muestres las cosas. A la chingada. Calladón de hocico para todo mundo y se acabó el problema. Y si están mintiendo los jugadores o el entrenador o la fuente que te lo haya dicho, pues, bueno, que se sepa y que se siente un precedente para que ya no pase más de allá. Entonces, lo que dije en mis historias de Instagram, lo sostengo, ¿no? Se tiene que hacer eso, se tienen que decir las cosas con nombre y apellido. Y está pasando eso producto de esos pequeños vicios que se van formando. Esos, yo les llamo, por así decirlo, de alguna forma, esos usos y costumbres que se están formando en esta liga. Esperemos que no se formen todos esos vicios que tienen muchas ligas profesionales en el mundo. Entonces, tenemos la oportunidad de hoy en día, que la Kings League está a punto de comenzar aquí en Américas y que la Kings League de España tiene apenas uno o dos años de existir. Pues, tenemos la oportunidad de cortar de raíz cualquier tipo de cáncer. Que así sea por el bien de nuestro fútbol y que ganen mejor. Pues, eso es lo que tenemos hasta ahora. Les prometo que la semana que entra tendrán mucho, mucho entretenimiento y un chingo de información de parte del peluche Caligari. Ya estamos por comenzar los entrenamientos y ya estamos así, aceitando la máquina para que se convierta esto en un mutante invencible. Que ustedes serán testigos. Aquí comienza la era del peluche Caligari. Yo soy Alex Montiel, por favor, sigan todas las redes del peluche Caligari. Sigan todas mis redes sociales y no se pierdan todos los contenidos que tenemos para todos ustedes. Pónganle like y activen la campanita. Las transmisiones de todos estos anuncios especiales del peluche Caligari y de los partidos que vamos a tener después. Todo se va a hacer a través de mis redes y las redes de mi hermano. Entonces, pueden ir al Gabor Ever, también al Twitch de mi hermano y también a los canales hermanos que tenemos aquí mismo en la lata. Combo, el peluche en el estuche, etcétera, etcétera. Todos se van a enterar completamente gratis. Y después les vamos a decir también cómo asistir a los partidos y cómo ganar muchas cosas que seguramente les van a rayar. Mientras tanto, vámonos que hay que espantan. Yo soy Alex Montiel, pasan los videos, suscríbanse. Nos vemos en el cine. Bye. Chau.